Hola, profes. Hola, hola. Hola, profes. ¿Profe, no has visto mi ropa? ¿Estás de Batman? Sí, profes, estoy disfrazado de Batman. ¿Luchis te colocó un reto? ¿Luchis te colocado Santi, hola Santi. Hola, Pro. Hola, Tish. Hola, Juanita. Luchi, ¿te coloco un reto? Santi, por favor, regálame tu nota de autoevaluación y co-evaluación. ¿Cuál de estos cuatro colores es mi favorito? Solamente hay uno. Cuatro o cinco, Pro. Chicos, espérenme que me hable Santi. Es el azul. ¿Autovaluación cuánto? El rojo. Cuatro o cinco. Es el verde y el amarillo. Chicos, por favor, espérenme. A ver, a ver, a ver, es que necesito que Santi me diga la nota y todos me están hablando, por favor. El verde. Cuatro o cinco. ¿Autovaluación cuatro o cinco? De amarillo. Sí, señora. El negro. ¿Ecovaluación? Ecovaluación. Es lo mismo, ¿no es cierto? En Guatiba S. Sí. Lucianita, por favor, espera que estoy hablando con Santi. Santi, la autovaluación es la nota que tú te pones por tu trabajo durante el periodo. Y la co-evaluación, pues es también para decir lo mismo, pero entonces yo, la autovaluación, la nota que tú me des, yo te coloco. La co-evaluación, yo te colaboro y te digo si se te merece subir o bajar. También cuatro o cinco. ¿Las dos cuatro o cinco? Sí. ¿Por qué te bajas tanto? No, mi amor, pero no es por hoy o por el, no, es que este es todo el trabajo de todo el periodo, de este último periodo. Tú has estado muy juicioso, tú eres muy pilo. Tú eres cinco, prof. Listo. Bueno. El negro. ¿Cuántos van? Diez. Era la, este color, este color. ¿Cuál? Naranja. ¿La azúcar? Yo ya había dicho naranja. No, se pasó el amarillo. Solamente me estaba mostrando colores. Solamente me estaba mostrando colores, eso no cuenta. No. Y era el naranja. Ajá. Póngame otro reto. Ah, ya sé, yo le voy a poner un reto a usted. ¿Cuál es mi número favorito? El ocho. No, pi... El diecio yo creo que le den celular. No. Y además, mi celular me lo van a dar a los diez años o a los dos. Diez años. Es su número favorito, diez. No. Ve a cinco. Entonces, ¿cuál? ¿Tinten? No, doce. No. Oye, pero ustedes están pensando el número por donde creen que yo voy a comprar mi celular o algo así. Pero no. No tiene ninguna. No, no es el nueve. ¿Quién está hablando? Es el siete. Listo. ¿Quién habló por allá? ¿Quién habló a qué no? Es el seis. Ah, ya sé. ¿Y por qué el seis? No, no tiene ningún significado. A mí me gusta el número seis. ¿Qué? No tiene por ningún significado. Solo a mí me gusta el número seis. Me parece muy lindo. A mí me gusta más o menos el dos porque nos conocimos ahí, Luciana. Sí, piéndolo bien, también me gusta el dos porque, sinceramente, dos por tres, seis. Estos son mis tres números favoritos. El dos, el tres y el seis. Dos por tres, seis. ¿Qué es eso, Sebas? Mi número favorito es el dieciocho. ¿Usted le va a dar celular hasta el dieciocho? No, me lo van a comprar a los nueve. Ay. Yo ya tengo el celular. Sí. Promesas y promesas y más promesas. Y nadie las cumple. ¿Qué? Lo chiesto ya tiene. Bueno, si te parece que no ingresaron más. Es que si ya tienes celular, no, porque se lo van a dar los diez. Pues tengo uno chiquitico. ¿Quién más me ingresó ahorita? Porque a mí me van a comprar. Lo tengo instantista, época, pero solo me lo van a utilizar cuando voy a la casa de mi abuela porque ya lo tengo. A mí me lo regalaron desde los seis. Pero a mí... Chicos, atentos, por favor, chicos. Hola, 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 hola. Chicos, pregunta, pregunta, pregunta. Pero trátate de poner gente de acuerdo. ¿Qué muñeco les gustan a ustedes? Dibujos animados. ¿De qué, profe? Pues a mí dibujos animados y un poquito de acción. A mí me gusta, yo estoy viendo que me guste harto, harto. Yo me gusta Frozen y me gusta Frozen. Ay, no, yo estoy entre dos, yo estoy entre dos. Yo me gusta más que el otro. Yo estoy entre dos. Moisa y Luciana, dos. Jefe bebé y Frozen. Bueno, espere, a ver. Sebastián, ¿qué dijiste, Sebastián? Ay, me gusta, profe. No, pero yo estoy entre chimuelo y pavo rango. Bueno, espere, les pregunto a cada uno. ¿Quién es un drago? Dígame. ¿Por qué está? Sebastián. Yo miro Bobo, Esponja y Drama Total. ¿Drama Total? Sí, Drama Total. Sí, Drama Total. A las ocho lo dan. Drama Total, Pájaro Loco y Más Vieloso. ¿Y Samantha? Así es. ¿Y qué, Juan, fue el último que dijiste? ¿Eh? Drama Total. No, el último, no el primero. Ah, el pájaro loco. Ese es el segundo. El oso, el oso, ese, no sé qué, el oso. Macha y el oso. Oso y macha. Oso y macha. Ah, Samantha y el oso. Samantha, a ver, Samantha nos va a decir. Macha y el oso. Ven y canta. ¿Cuál? Sí, ven y canta una película, profe. ¿Big Ben? Sí, ven y canta. Solo diga sí, solo diga sí. Sí, o sea, cantando. ¿Qué haces? Ah, ya lo entendí. ¿Cómo es que dijiste, Sebastián? Dijiste uno que me... Sí, también me gusta la película de una bailarina. Sebastián Sandoval dijo Drama Total. Drama Total, eso que yo no he escuchado. Vamos a ver quién es el drama. Drama Total es una guardería que dan a muchos niños. ¿Y qué es para que les, para que miren? ¿Cuál canal lo dan? Ah, guardería. ¿En cuál canal lo dan? En Cartoon Network. Lo dan a las ocho. ¿Los diamas total son los días o los días o los días o los días? Me deja ver. Hay un diamas total que es de una guardería. Otro diamas total que está en Netflix. Pero esos muñequitos... Profes, yo veo Netflix y Amazon. ¿También tiene Amazon Prime Video? Yo no tengo. Sí, también tengo Amazon. Y Netflix y Amazon Prime Video. Y Amazon. Pero casi yo no veo televisión. Porque mi hermano siempre se pasa viendo tele. Yo veo unas temporadas de Jefe Bebé. Y de Profes. No, no les toman. Me gustan... Bueno, Jefe Bebé nomás. Profe, yo veo Super Strikas, Pokémon. Y otra que dijo Nicolás. ¿Qué fue? Power... Power... Algo. Power Rangers. Power Rangers. Eso, eso, eso. Y escuela de dragones. Oh, Chimuelo. Él también dijo Chimuelo como entre naráticos de dragón. Escuela de dragones. ¿Cómo entre naráticos de dragón? Sí, yo me la vi todas. La una de dragones. La una de dragones. La que más me gusta es la última. Y también drama total. Ay, y de hace coja también. La que comí entre naráticos de dragón o cuál? ¿Cómo entre naráticos de dragón? Ah, sí, yo ya me la vi chévere. Me cambié de habitación porque es que me ha vuelto toda una visita. Pues ahora yo veo jefe bebé y pone esponja. Bueno. Yo veo Chimuelo para poner esponja. Yo veo todo, todo. Para mí no me has preguntado. Cortále el gusto. que nadie conocía hasta hoy todo sucedió hace un tiempo no hace mucho en un año en que la navidad los más desdichados y más desafortunados perritos de la calle pero algo estaba a punto de cambiar su mundo no puedes darte prisa tank no puedo hacerlo más rápidos no plow odio estas fiestas pavo de navidad jamón de navidad todo es trabajo para mí las vanes vándalos auxilio policía me están alcanzando si ya verán jovencitos solo son un par de perros creen que están en un café para perros o qué espérame suplau hay que irnos de aquí la próxima vez que los vea va a ser la última vez que ustedes dos van a poder la vida para ti también y eso sí que estuvo cerca no es no plow alguna vez hemos tenido un problema del que no podamos escapar guau eso sí que es vida no es no plow mira un lugar calientito como hogar dos comidas al día de lujo cuidado con lo que deseas tank tienes que convivir con humanos y pequeños niños tank un montón de diablillos subiéndose en ti cuando quieres dormir he visto como cubren a un perro peor que las pulgas aprende a ser feliz con lo que tienes soy feliz con lo que tienes en serio mira yo no soy el que gruñe pero mi estómago sí tal vez no tenemos casa pero tenemos libertad sí ahí está ahí les cambió y aquí es donde comienza nuestra historia donde estamos no plow estamos juntos da igual estamos juntos pero este lugar me asusta mucho tranquilo y se ve cuando termine muy bien salgan y déjense ver amigos bienvenidos al circo errante de pierna ron que yo mejor me largo de aquí pueden venir si quieren que y dejar el espectáculo no es tan malo cuando te acostumbras nos dan dos comidas al día una vez a la semana si esto sí es vida muy bien french y es hora de empezar la función y así nuestros dos perros se convirtieron en ocho mamá es real no linda ya vámonos espero que santa me lo traiga ¿crees que lo haga? ¿puedo pedírselo? pues supongo que sí linda después de todo es navidad muévanse 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 tenemos menos de cuarenta y ocho horas para cargar el trineo oh casi lo olvido hay otra parte de nuestra historia una parte muy importante y empieza aquí el hombre de rojo tiene un récord perfecto de puntualidad y mientras yo esté al frente va a seguir así ¿entendido? claro que sí ya entendimos señor boss entonces muévanse 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 CNN 巴at up at the north pole everybody's getting ready for christmas eve up at the north pole everybody's working so the man in red Sincronización Andrea Oroz 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 Rudolf, no te ves nada bien. Esa nariz roja explotará en cualquier segundo. Ajá, sí, 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 sí. Muy bien. Excelente, excelente. Sigan así. Excelente, excelente. Lo arreglaré, señor. Señor, señor. Señor, señor, señor... ¡Requiere ensamblarse! ¡Por eso a él le pagan más! ¡Señor Voss! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojalá sea algo bueno, número dos! Sí, señor. Pero no lo es, señor. ¿Qué? No es bueno. No, señor. Lo siento, señor. Son solo renos, señor. Verá. Tienen... ¡Gripa! Señor... Señor Voss. ¡No me digas que es la gripa del Polo Norte! Está bien. No lo es. Pero sí lo es. ¡Oh, no! ¡No, señor! ¡No va a pasar eso! ¡No me pasará a mí! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me quitó las palanas de la boca! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Tenemos un problema. Espera un minuto. He pasado cosas peores que esta. ¿Y cómo lo logré? ¿Qué tenía yo que nadie más tenía? ¡Tenía perseverancia! ¿Qué vamos a hacer, señor? Sustitutos, eso es. No son los únicos renos voladores del mundo, ¿o sí? ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Es que no hay tiempo. Me encargaré. Tú termina con los juguetes. Necesito asistentes. Una docena, tal vez dos. ¡Los mejores! ¿Quién puede salir? Señor, no nos damos abasto. Todos los departamentos trabajan con personal de emergencia. Los necesito a todos, señor. Bueno, a todos menos a ella. Agnesan, te reasignaré. ¿A qué, señor? Operación cambio de renos. Sígueme. Oye, Snowplow. Este paseo me está mareando. No me siento bien. Eso es porque son nuevos aquí. Ya se acostumbrarán cuando tengan tanto tiempo como los demás. Me llamo McGregor. Snowplow. Él es Tank. Un placer conocernos. Él es Cheech. Ella es Cutie. El boxeador es Chester. Él es Fetch. Oye, McGregor. Oye, McGregor. Su nombre es sin nombre. ¿Vamos a casa ahora, McGregor? ¿Vamos a casa ahora? ¿Sí? Dime, dime. Sí, eso es. Claro que sí. Le gusta pensar eso. Y le seguimos el juego. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira! ¡Están preparando la gran actuación! Esta noche presentará el nuevo acto. ¡Es el salto de la muerte! Suena divertido. Vamos a verlo, sí, Snowplow. Quiero ver el salto de la muerte. Y lo verás. ¡Ja, ja, ja! Ningún perro lo hace más de una vez. Siempre es uno de los nuevos el que hace el salto. Y ese será. ¡Oye! ¡Ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a salir de pobres, Frenchy. Ya verás. Tendré mucho éxito. ¡Ah! ¡Siempre me pasa esto! Actuaré a Las Vegas como los domadores de tigres. ¡Ya verás! ¿Dónde está? ¡Que no huya! Voy a darle un gancho al hígado y un uppercut. ¿Y a dónde vamos a encontrar Renos, señor Boss? Es muy simple, Agnesan. Solo hay que... Ah... Solamente... Ah... Creo que... Creo que podemos empezar... ¡Ahí! ¡Hola! ¡Señor! ¡Escuche! ¡Hola! ¡Ah! ¡No ven que estoy en el... ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué quieren, niños? ¿Niños? ¡No soy un niño! Bueno, hombre. ¿Usted podría decirme dónde encontrará algunos renos? ¡Guandadino, debes estar jugando! ¡Todo el tiempo has estado jugando! ¡Ay! ¡Están enfermos! ¿Y Santa no tendrá renos este año? ¡Exacto! Debe ser una broma, hijo. ¡Le aseguro que no! ¿Y cómo entregará los juguetes? ¡No podrá! ¡A menos que yo encuentre unos! ¡Mejor busca en la sección amarilla! ¡Sí! ¡Nueve renos! ¿Sí tiene? ¿Solo ocho? ¡Ocho estarán bien! ¡Oh! ¿Y pueden volar, verdad? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo encontraremos algo en un lugar tan grande como este? ¿Cómo? ¡Escucha bien! ¡Solo tienes que ser perseverante! ¡If you got a job and you wanna get through with it, whether to go pouting, that's only gonna make you wanna quit. Take a great deep breath. You can handle it. ¡Suscríbete! 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 Están buscando renos Y ahí es donde los perros van a servir ¿Qué tenemos hasta ahora? ¿Qué cuenta la historia? Dos cerdos, un pollo ¿Qué cuenta la historia? Y hasta ahora cero renos No defraudaré a Santa Ah, ya sé lo que dicen a mis espaldas Dicen que el viejo boss ya no sirve Que ya es hora de que cuelgue mi sombrero de duende Y me retire Pero les demostraré que aún tengo mucho que dar ¡Ya lo verán! ¡Mis lentes, mis lentes! ¡No puedo ver, no puedo ver! ¡Yo los traigo! ¿Qué fue eso? Dime que no fueron mis lentes Ay, perdón Damas y caballeros Niños, jóvenes y viejos Bienvenidos al circo errante de Pierre Laronde Esta noche, el más temible acto de la historia El emocionante e increíble salto de la muerte ¡Oye, ese es tu acto, amigo! No haré ningún salto de la muerte Con llamas o sin ellas El señor Pierre puede ser muy persuasivo Si se lo propone Así que, ¿quién será el suertudo Que usará ese estúpido traje esta noche? ¡Oye, fuera de mi vista, Frenchy! ¡Tú! ¡Tú lo hagas! Ten cuidado ¿Sí, Tank? Pierre Laronde El mejor actor del mundo Por lo menos eso dice él Pero no quiere a los perros Y ahora ¡El salto de la muerte! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Pobre perrito! ¡Dije que saltes! ¡Mira, papá! ¡Va a saltar! ¡Pobre perrito! ¡Salta! ¡Y hazlo a hoja! ¡Cuida tus orejas! ¡No! ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Mira lo que hiciste! ¿Tratas de arruinarme? ¡Acabaste con el espectáculo! Damas y caballeros, niños, jóvenes y viejos, hay más que ver. ¿Qué es eso? Piergola, la... ¿Puedes leerlo tú? Lo haría si pudiera, pero no sé leer, señor. Señora, señora, ¿qué dice ahí? Dice la Ron, hijo. La Ron, la Ron, 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 Ren, 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 gracias, señora, gracias. De nada, hijo. ¿Cuántos hay ahí? Ah, no lo sé, ocho. ¡Perfecto! Pero, no sé si de verdad ellos son... ¡Claro que lo son, Agnesan! Son algo pequeños y tienen colores raros, pero deben ser renos. Pues si el jefe lo dice, entonces son renos. ¡Ven! ¡Santa va a lograrlo! Hola, ¿hay alguien aquí? Tenemos una emergencia de primera clase. Dejaré una nota que los tomamos prestados. El dueño lo comprenderá. ¡Santa lo va a recompensar! ¡Vamos, Frenchy! Hay que encontrar algunos tontos. O también llamados clientes. No me molestes, tenemos cosas que hacer. ¿Pero qué? ¡Es mi camión! ¡Alto, latrón! ¿Ya nos vamos a casa, McGregor? ¿Eh? ¿Ya nos vamos a casa? Dime. Esta vez no sé a dónde vamos, amigo. Pero vamos a algún lugar. ¡Vente huesos en la pared! ¡Vente huesos en la pared! ¡Toma uno y pasa una diecinueve huesos en la pared! Querido desconocido, tomamos prestados sus renos. Nos los llevamos al Polo Norte para que ayuden a Santa. Gracias, los dueños. ¡Al Polo Norte! ¡Vamos! ¡Hay que recuperar esos perros! Jamás habíamos viajado tanto tiempo. ¡Táiganlo ya! ¡Que no corra! ¡Lo voy a golpear! ¡Falza al arma, Hester! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! ¡Lo atrapo! Sea lo que sea, lo atraparemos, Fetch. Lo persigue todo. ¿A dónde crees que vayamos? ¿Vamos a casa? ¿Vamos a casa? ¡Ay, pobre! No entiende nada. ¡Esta es nuestra casa! El camión avanzó y avanzó hacia un mundo que no conocían. Un lugar que ni soñaban que existía. Señor Boss, ¿vamos por el camino correcto? ¡Por supuesto que vamos bien! El Polo Norte está detrás de esa colina. Por suerte traía mis binoculares o hubiéramos llegado hasta el Polo Sur. ¿Y cuál es tu historia? ¿Huiste? ¿Te echaron? ¿Por qué dejaste tu casa? No. Jamás tuve una casa. Verás, Snoplau y yo estamos en las calles desde... Bueno, creo que desde siempre. No está mal. Snoplau nos saca de toda clase de problemas. Yo tuve un hogar, una casa con chimenea y mi cama con enormes cojines rojos. Decidieron mudarse, pero no podían llevarme con ellos. Era mucho problema, supongo. Bueno, eso es horrible, ¿no? Ya encontraré otro hogar, algún día, como todos. No, 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 no. No, 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 no. Sitting here, side by side, the two of us, we know that someday there'll be no tomorrows. We'll have a place of our own. There'll be some laughter and some sorrow. Together we'll make it home. Just me and someone like you. Guarda, cadena, soldadura, papas fritas con sal y vinagre. Son para mí, mala suerte. Si Santa vino y secuestró a los perros, deben valer mucho más de lo que me imaginé. Los voy a recuperar, cueste lo que cueste. No hay rastro de ellos. ¡Esperen! ¡Alguien se acerca! ¡Son ellos! ¡Es vos! ¡Es el señor Vos! ¡Sí! ¡Bienvenido, señor Vos! Podemos salir de aquí si trabajamos juntos. No creímos que fuera a lograrlo, señor Vos. Cuando Vos dice que va a hacer algo, lo hace. A la cuenta de tres. ¡Miren! ¡No uno! ¡Uno! ¡No dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¿Ya estamos en casa? ¿Esta es nuestra casa? ¿Es aquí? ¿Qué le pasó a los renos? ¿De dónde salieron estos perros? Pues eso es lo que quería decirle. Parece que son... son... ¡Perros! ¡Claro que parecen perros! Porque... porque ¡esos son! Y no les da gripa de renos. Si hubiera traído renos, se habrían contagiado. Por favor, chicos, ya saben que Vos no es tonto. Ajá, sí, claro. Sí, ajá. Sí. Ajá. No sé en qué estábamos pensando, señor Vos. Pero fue un minuto y cuarenta y siete. ¿Que si saben volar? ¡Que si saben volar! ¿Saben? ¡Claro que saben volar! ¿Creen que iba a conseguir perros que no saben volar? Hay que enseñarlos a volar. ¡Faltan cinco mil kilómetros! ¡Frenchy, no nos vamos a tardar! ¿Verdad? ¡Dos, tres, cuatro! ¡Adelante! ¡A trabajar! ¡Ustedes pueden volar! Recuerden, a los perros les encanta la nieve. ¡Solo sean positivos! ¡Verdad! ¡Verdad! Listo, chicos, mañana lo terminamos de ver, ¿listo? Y ahorita siguen en la pausa y siguen con la sede en tres, ¿bueno? Profe, son las 11.31, la pausa activa es de 11.30, ¿cuál? A 11.40, ¿listo? Ahorita siguen con el inglés, ¿bueno? Listo, nos vemos mañana, chao, no olviden los rollitos de papel higiénico. Chao, Sebal.